Un deseo muy ardiente tengo contigo, cuando te recuerdo domina mi sentido Y si me deseas, como te deseo, que amolo despacio y sin miedo Acá en la noche yo sueño contigo, anhelando velte desnuda al lado mío Y si me deseas, como te deseo, que amolo despacio y sin miedo Lentamente acércate a mi, no le dudes, déjate llevar Y el resto déjamelo a mi, a ti te va a encantar Lentamente acércate a mi, no le dudes, déjate llevar Y el resto déjamelo a mi, a ti te va a encantar Viva hermosa, yo te vi pasar, desde aquella tarde me eres especial Y nos vimos con tanta seducción, deja que pase una noche de pasión Tu fino camina, el cerro a mi atención, mi tenerte para mí, una bella sensación Luego seducí, entonces lo que quieres, te quiero decidir a que no nos gane el miedo Preso de tu aroma, al deleite de tu cuerpo Y besar tus labios, me elevo hacia el cielo Todo lo que tienes me lleva al infinito, soy adicto a ti y nunca me limito Si tu con ese cuerpo me haces temblar, tienes lo que quiero y me haces volar Un deseo muy ardiente tengo contigo, cuando te recuerdo domina mi sentido Y si me deseas, como te deseo, cálmolo despacio y sin miedo Un deseo muy ardiente tengo contigo, cuando te recuerdo domina mi sentido Y si me deseas, como te deseo, cálmolo despacio y sin miedo Acá en la noche yo sueño contigo, anhelando de él, te desnudo al lado mío Y si me deseas, como te deseo, cálmolo despacio y sin miedo Cuando yo te veo, me vuelvo lucrativo, quiero una noche romántica contigo Una noche inolvidable solo con ella, algo rico acariciando una doncella Veo y aumenta esta pasión, ayer yo te invito a mi habitación Con fina elegancia, quitarte la ropa, nada se compara a ti al besar tu boca Y enséñame como hacerte el amor, de como acariciar tu bello cuerpo Con intensidad, dejémonos llevar, haciéndolo despacio hasta el final LH Records, esencia musical de Mix Michael, del ingenio musical L Palacios, como ninguno LH Records, esencia musical de Mix